Vamos a ver, esta decisión debería, yo hago un análisis pensando que tenemos un presidente sensato, que toma decisiones sensatas pensando... Entonces vamos a darle la palabra a otro, vamos, siguiente, gracias por su opinión, pensemos a otro. Paso palabra. Por favor, a ver. Entonces, y otra cosa es a quién le conviene la decisión que toma. Si él toma una decisión pensando en el país, ahí tienes la cara, es que la cara que tiene aquella pantalla es la respuesta de si pienso en el país, incluso si pienso en el PSOE, No, él va a pensar en él. Te refieres a esa sonrisa, a esa carcajada de Pedro Sánchez. Exactamente, ¡ah, en el país! No, no va a pensar en el país, va a pensar en él. Y eso nos lo ha demostrado desde que empezó a gobernar. ¿Tú crees que si busca su propio interés le conviene más el 28 de abril? Es que hay tres, yo diría, dimensiones. Pensando, no digo como Pedro Sánchez porque no sé cómo hacerlo, pero pensando como si yo fuera su consultor político. Creo que las tres dimensiones son participación, contagio y la tercera es guantazo. ¿Guantazo? Guantazo, tal cual. ¿Por qué entonces? ¿Qué es lo que pasa? La sociedad española necesita darle un guantazo a lo que ha sucedido, a esa situación. El que se presente primero se lo va a llevar. Si se presenta Sánchez se va a llevar un guantazo de mucha gente. Si se presenta Sánchez después del 26 de mayo, el guantazo se lo van a llevar concejales, alcaldes, no diría concejales, alcaldes, candidatos a concejales. Eso abundaría en lo que decía Fran, de que... De octubre. Y sea octubre. Claro, puede ser, por eso digo... Vamos a dejar que se peguen el guantazo mis varones territoriales, ¿no? Y luego yo salgo de salvador de la patria porque estos perdieron el país entero y le daría liderazgo dentro del PSOE. Pero claro, eso es una dimensión... Sigo teniendo el Falcon durante el verano. Claro, pero eso es una dimensión. La otra dimensión es el contagio. Quiero decir, si pierden todos los varones, si pierden todos ellos, eso se le puede contagiar a él también. Entonces, la variable contagio también tiene que ver y medirla él y ponerla a sopesar. ¿Dónde pesaría más, no? Si yo me presento primero... ¡Gracias!